Voy a ir en contra tuyo. Muy bien, la señorita. ¿Te puedo preguntar cosas un tanto íntimas? Bueno, a ver. Mira, ¿vos usás el Instagram para chamuchar? Sí, ¿quién no usa el Instagram para chamuchar? Bien, banco, me gusta tu sinceridad. Sí, 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 obvio. ¿Te gusta que la persona con la que hablás eventualmente y te interesa o te está llamando la atención sepa de fútbol? ¿Cómo lleva esto? Sí, sí, sí. Bien. No, no me pongan eso, por favor. Pero no es su requisito. Es que así conectás. Es un requisito excluyente. Déjame terminar. Vamos muy bien, pero déjame terminar. ¿A qué quiero llegar? ¿Tendrías entonces un encuentro con esa persona si sabe de fútbol y te gusta cómo piensas sobre fútbol viendo un partido? No vamos a llevarlo a la Argentina todavía. Para mí es desbloquear un nivel de confianza ese. Pero si él te dice, che, tengo ganas de que veamos un partido del ascenso juntos. Sí, sí, sí. Un termoreno Beltrán. No, no, sí. Re, a ver, depende lo que necesite concentrarme en el partido. ¿Qué te dijo? ¿Por qué no me necesito? Yo no. Depende de lo que necesite. Y sí. Para, para, para. Y los momentos, hubo momentos en los que era full analizar en Twitter, ahora ya no tanto porque me cansé un poco de eso. Está más relajado ahora. Sí, más relajado y la verdad que no, no sé, dejé de encontrar gente quizás compatible con lo que a mí me gusta hacer con mis análisis y eso. Entonces dije, ya fue, me los guardo. Pero para, 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 para. Con respecto a la audiencia. Claro. Pero, ¿sentís que los análisis son mucho trabajo para nada de... No, es como que por ahí la gente, lo único que le interesa al final es si hablas del árbitro y eso me la baja. Entonces, como que alguien que ponga, uy, mirá como le afanó este, tiene 50.000 retuits y si querés analizar un toque más en profundidad. ¿Qué? ¿Una cita con Morena? O sea... Cuidado con lo que vas a decir. Ya está, ya me van a sacar de contexto. Pero digo... ¿Para, tendrías una cita con Morena? ¿Qué? ¿Qué? Es lo que haces, boludo. ¿Beludo? Sí, tendrías una cita con Morena. Bueno, en una cita con Morena. Si vos agarras y te pones a ver un partido de fútbol con Morena, me parece que estás desperdiciando a Morena Beltrán dos horas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque vos vas a estar compenetrada en el partido, no vas a darme ni pelota. No, ahora ya no te... Estás escuchando cuando habla. Es que depende... Pero está la tensión. Es depende si te agrada ese tipo de compañía, digamos. Por eso yo digo, para mí es desbloquear un nivel. ¿Vas a conocerla por primera vez si te vas a ver Argentina-Brasil? Yo antes cuando estaba más afín a Twitter, era... De verdad era terrible ver partidos conmigo. O sea, era como mis amigas se juntaban a ver el partido y yo estaba. ¿Entendés? Es como que no... Me cuesta mucho concentrarme en más de esas dos cosas, digamos. Ah, bueno, pero... Ahora estoy más relajada. Acabas de decir que estás más relajada, entonces, eventualmente, no es que va a estar concentrada en Twitter o en ver el análisis profundo del partido. Yo creo que se puede compartir un buen momento. Además, Ter Morena quizá no aparece en todos los partidos. Aparece en Argentina-Uruguay. Claro. Uruguay-Argentina, Argentina-Brasil. Igual es siempre más del análisis, Morena, cualquier partido. Por más que sea Ter Morena. Está bien. Amigo, es verdad, vimos un montón de partidos juntos. En Catar nos quedábamos viendo San Lorenzo contra Barraca a las 3 de la mañana y decíamos con los mates y ella analizando ahí el partido y yo decía... La verdad, el mate y los churros. Y esa. Bien, entonces, vos como amigo, tercera opinión. Vos tendrías una cita mirando Argentina-Brasil. Es tremendo esto. Sí, está bien. Depende. Si sabes de fútbol, es nefasto. Nada, pero para qué. No, para. Sos un nefasto. O sea, ni una cita ni con alguien que no conozco tanto. Es para un círculo muy pequeño. A mí me gusta ver fútbol con amigos, pero si me gusta mucho una piba y quiere ver un partido conmigo y los pibes están todos jugando al LOL, vamos, obvio, lo vemos. Paso por tu casa, lo vemos en tu casa y después me voy a mi casa, tranca. Me cuesta. No, profundizá. Si me vas a barriar, por favor. Obvio que voy a profundizar. Obvio que voy a profundizar. Dale, me encantaría saber. Primero, si yo me junto a ver un partido, por ejemplo, de Platense, sería la peor versión mía que puede conocer un ser humano. Ah, bueno. O sea, lo estás llevando a un lugar. Lo estás llevando a Platense. Yo no dije ver a Racing. Bien. Yo si voy a ver a Racing, quiero ir a la cancha con una piba. Invito a ver el reducido de la B Nacional, por ejemplo, que me encanta. A mí me gusta más ver el ascenso que ver la Premier, por ejemplo, mil veces. En un buen partido y un reducido, me gusta mil veces más. O sea, ¿qué opinas al respecto? Bueno, cada uno tiene su gusto, es obvio. O sea, una mierda. No. Pero si decís cada uno tiene su gusto y no decís banco, es porque no lo bancás. Banco que mire lo que le guste. Ah, bueno. Esa es tibiedad. Para mí tiene mucho más que ver conmigo el ascenso que la prensa, amigo. Tibieza. Pero son dos futbols re diferentes. Es gusto. A ver, depende del partido. El reducido está re divertido, pero la verdad es que yo me levanto a ver un Brighton Newcastle. Pero si yo te digo que me pones ese partido, me pones al Mirante Barón Ferro, yo miro al Mirante Barón Ferro, no tengo nada que, o sea, por el reducido, ¿no? Obviamente. Por el reducido, ¿ves? Claro. ¿Y si fuera a la serie, amigo? No, es que tampoco, si no es el Napoli, en algunos partidos puntuales, tampoco es que lo veo todas las fechas en Napoli. Si no es el Napoli, tampoco me llama. La tiraste en el tono de polenta. Polenta. La tiraste en el tono de Italia. Estamos de acuerdo, igual podemos estar de acuerdo en una sola cosa de todo lo que dijimos, que de las ligas de afuera, la más entretenida es la Premier. O la más linda de ver. Sí, para mí sí. Yo sigo Premier y Argentinos por el Mundo. El Looney Tunes está acá. ¿Cuál es la gran momo? No, la gran momo, la gran momo es la gran momo. Sí, la de tirar el chiche que no... Que nadie esperaba. Claro, que nadie esperaba. ¿No tenés algún apodo? Saudí. Kiev. ¿Tenés algún apodo en portugués? ¿Apodo en portugués? Porque hay que generárselo ya, Chad, porque es un chicha de Brasil. No, 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 es un chiste, es un chiste, Morena. ¿Cómo voy a ver el Brasil y el grado? No tengo ni idea. Martiño. Tengo una remera de Gremi igual. Martinelli. Me la regaló Májer. Bueno, entonces, con Morena no se puede ver un partido en una cita. Perfecto, con el momo tampoco. No, yo creo que es... Para una de las primeras citas me parece desperdiciar ese tiempo. Ok. Pero para vos, ¿es mejor que él te parece desperdiciar? ¿Y porque no le prestás atención o no sé? Porque vos realmente ahí no vas a estar... O estás en una o estás en la otra. Amigo, si opinas de fútbol y no te irrita cuando opinas, sabés que te podés casar tranquilamente. Es una parte muy importante. Lo digo de mi lado también. Pero si ya es la primera cita, estás pensando en la cita. Si no voy a quedar muy machista. Del otro lado también. Yo pienso lo mismo. Si ella se banca tus enojos y tus locuras, es la indicada. Y tus comentarios de fútbol. Sí, pero fue mi novia como 8 o 9 años. Pero ibas a la cancha con ella. Y fue la que cayó en cana conmigo. No, pará. Y sí, me ayudaron en cana cuando jugó a Platense Brown de drogué en el reducido. Me ayudaron en cana a mí y ella para acompañarme le dijo a la policía. Le pegó a un policía. Me estás cargando. Re segundera era, ¿no? ¿Cómo? Pero ese es un nivel de segundiada que nunca escuché. No, era la número uno y mi hermano también cayó en cana. Mandale un saludo entonces. ¿Por qué no me metes? Mandamos un abrazo muy grande. ¿El nombre? No, no vamos a decir. Pará, solo el nombre sin arreglarnos. No, no, no. ¿Sabés cómo son los pibes? No, no. ¿Sabés que la cuento? Pará, yo quiero sobre... ¿Lo pueden poner? Ya está, Martín. Bien marquito. Hay que ser un tema. Cómo te cuida, cómo te cuida. Bien marquito. Sí, gente, ¿puedes decir algo rapidito? En 13 minutos. Estamos en Brasil, obviamente. Sí, estamos en Brasil. A todo el público en la puerta del Hotel del Seleccionado. Y ya en un ratito está Esteban.